La pasta boloñesa no existe. Así es, la famosa pasta boloñesa ni viene de Bologna ni es invento de los italianos. Tanto así que el alcalde de Bologna hizo una campaña para recopilar fotos de diferentes restaurantes en el mundo vendiendo pasta a la boloñesa y desmentir estas fake news. Lo que sí existe es el ragu a la boloñesa, que es una salsa hecha con carne que le puedes echar a la pasta. Este mito se ha propagado tanto que muchos visitamos Bologna con la idea de que encontraremos la famosa pasta boloñesa. Y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo porque en vez conozcamos a la ciudad por su famosa lasaña, tallarines y tortellini, que todo es delicioso. Platícame, ¿tú también has llegado a pedir pasta boloñesa?